...hobras que son solos, como en el BCD y hoy no quería ir más solos, quería estar con mi compañera en este proceso de más solos Vamos a hacer dos bailecitos que se llaman El Bailecito, que es un bailecito tradicional, recopilado por la muchacha Chazarreta y Cuando Nada Te Debería, los carvalles y Andrés Chazarreta El Bailecito, que es un bailecitos que se llaman El Bailecito, que es un bailecitos que se llaman El Bailecito, que es un bailecitos que se llaman todo el ángel, 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 y recuerdo el ángel, el mensaje, el ángel, el ángel, el ángel, la roca, la gloria, la gloria, al recién tu ángel, por el perdimiento que vienes, como vienes que yo cuyo, que me reyo, tu hoguera, La 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 ¡Gracias! 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 Quiero invitar ahora a que nos acompañen dos personas que quiero mucho y que también tuvimos la oportunidad de compartir el junio pasado y el escenario. Va a ser Tito Gómez, de Maldonión, y otra vez José Voces, que se lo preparan. ¡Gracias! Les cuento que una de las cosas más lindas que nos pasa a nosotros es compartir. La música compartida se siente de otra manera. Y cuando tocamos pasan cosas, ¿no? De repente tenemos la oportunidad de mirarnos o de escucharnos, de estar tocando el otro y de sorprendernos con lo que está haciendo. Y eso es algo muy lindo. Y realmente agradezco mucho por esta posibilidad que me ha dado esta vida. En principio, lo primero que me dio es conocer a mis papás. Están acá en primera fila. Porque, bueno, la mayoría creo que no me conocen, pero si alguno todavía no, o es la primera vez que viene a escuchar. Bueno, mi mamá me llevó a... Me llevó al Conservatorio Montovio. A ver si alguien se acuerda. ¿Sí? Bueno, yo me llevó al Conservatorio Montovio porque yo tenía 8 años. Con el gran sueño de que su hija tocara piano. Bueno, duré una clase. Bueno, ese año no duré mucho, pero... Al año siguiente me llevó otra vez. Y la señorita Montovio, ¿sí? Porque yo me acuerdo, yo era chiquita, pero me acuerdo. Sí, la señorita Montovio. Y tocaba diferentes instrumentos. Entonces... A ver, se ríen porque ellas también fueron. Pero ellas fueron menos que yo. La señorita Montovio, me acuerdo que me tocó una pieza en el piano y una pieza en la guitarra. Entonces yo le dije, no, 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 guitarra, guitarra. Y me acuerdo de las primeras milongas que yo escuché en esa época. Lo primero que toqué esas cosas. Cosas que recuerdo, ¿no? Una milonga. Fue lo primero que se me tocó. Después vino José cuando ya entré al Conservatorio. Y, bueno, me voy a contar cosas ya que estoy, porque ahora me inspiré. Este... Me inspiré para la reflexión. Eh... Y... Bueno, como así de toda la carrera clásica, vamos a decir de alguna manera. La carrera académica del Conservatorio. Y... Sí. Y... Yo a él lo escuchaba aparte, digamos. O sea, o en otras oportunidades. O él favorecía mucho el contacto con los alumnos. Y que se hicieran un concierto de guitarra. Me acuerdo, la guitarra en Primavera. El circo del Bambustanzo. Entonces, en ese momento ya era muy chiquita. Pero yo me acuerdo que iba todo, pero no, iba todo. O sea, en todos los conciertos estaba ahí escuchando. Y bueno, esas cosas son semillas, ¿no? Que uno recibe. Y... Yo, la verdad es que nunca me imaginé que iba a tocar el charanco. Además, no conocía el charanco. El charanco lo conocí... Eh... Como... Como en el año 98, 99. Cuando yo estaba estudiando Buenos Aires, J. Carrera de Música. Sinceramente, no había escuchado el charanco. Sí había escuchado folclores, porque... En el local escuchan mucho en casa folclores. Y... Las cositas que veo con las... Algunas cositas que veo con las cosas que veo con cosas en la guitarra. Pero bueno, así... Un destino que hizo que... Que conociera el charanco. Y que me enamorara del instrumento. Eh... Y decidiera... Empecé jugando. Y bueno, no estoy. Así que bueno, acuerdo también especial que José esté aquí. Y el disco lo conocemos así como un poquito por fuera. En algunas reuniones con el conservatorio también. Eh... Y bueno. Así que... Bueno, basta de charlas. Vamos a hacer... Estampa del nuevo día. Estampa del nuevo día. De aparte de su campo. Y algunos de cada uno. Este es una estampa preciosa. Y... En el disco grabó... El trupe. La colucioni y la monica. Y bueno. Me encanta... La participación del pito. Así que bueno. Muchas gracias. 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 Alfonso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero, bueno, share, muchas gracias porque, bueno Silvio, tuvo la guitarra y arreglos que también hicimos juntos Mariana tuvo una producción Alfonso tuvo en el bajo y tuvimos dos invitados David Bedoya en cuatro colombianos y una publicidad en la armonía eso es un presidente de este trabajo además de volver a agradecerles por la compañía esta noche por los mismos por estar acá para mí a todos ustedes ¿verdad? con la actualidad abrazados están ahí todos 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 la música en este caso es una excusa para sanar de alguna manera como les dije hace un ratito es algo que está acá y que me hace bien y espero que ustedes también y quiero agradecer nuevamente muchachos a mi familia por este apoyo también por esta decisión de seguir adelante hoy por estar aquí y quiero agradecer también todo el apoyo que me han brindado todos estos años y a mi hermanos bueno con esta oportunidad también también denunciaron a las mujeres a la ura a la ura a la ura a los hombres No nos vienes, no nos vienes, no nos vienes, todos yo. No nos vienes, no nos vienes, todos yo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo intonacional, sinceramente. Ya se lo dije en persona. También quiero agradecer a Hugo, haciendo el sonido, porque hizo de todo para que hoy estemos acá, tocando por nuestra cantidad de micrófono. Muchas gracias. Bueno, nos venimos justamente con un tema que se llama Alma de Chará, de Oscar Alejo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.